Sigues escuchando ROM Radio. ¿Te imaginas una educación diferente, holística y justa para la diversidad de todos nuestros niños y niñas? ¿Conseguiremos que algún día los centros de enseñanza sean entornos naturales, con amplios jardines, donde los niños y niñas acompañados e impulsados en su diversidad puedan desarrollar plenamente la curiosidad, la creatividad y el talento? Soy Nieves G. Porcel y estás escuchando ¿Qué quieres ser de mayor? Un programa que muestra nuevos caminos revolucionarios para la enseñanza. Si eres madre, padre, docente y te interesa el mundo y el desarrollo de los niños y niñas, quédate con nosotros porque la nueva pedagogía, la que enseña y anima a volar, está siendo ya una realidad. ¿Qué quieres ser de mayor? Muchos son negacionistas en pleno 2021, pero no de la pandemia, sino de que aún exista la desigualdad de género. Empezamos arrolladoras hoy. Queremos visibilizar el potencial de las niñas, de las adolescentes y mujeres. Así que con motivo del 8 de marzo aprovechamos y os dedicamos el programa a todas vosotras y también a todos vosotros, a todos esos hombres que son conscientes del potencial del género femenino y que también creen que la realidad social se tiene que abrir para favorecer y apoyar, permitiendo que las mujeres, que ellas, brillen. Nos acompaña para hablar de niñas y mujeres con altas capacidades en nuestro espacio Despierta, Teresa Navarro, nuestra psicóloga especialista en altas capacidades y talento. Bienvenida, Teresa. Muchas gracias. Y tenemos también con nosotras a otra mujer especialista, también, altas capacidades, neuropsicóloga, Blanca Santiago, con muchos proyectos que tienen que ver con esto, con el hecho de potenciar los talentos de todas estas personas, no solo de altas capacidades, sino de todo el mundo, ¿no? Sí, un placer estar aquí con nosotras hoy. Bienvenida, Blanca, un placer. Y nos acompaña nuestra amiga Leticia Sánchez. ¿Qué tal, Leticia? Bienvenida. Buena tía, encantada y muchas gracias por la invitación. Ella lidera un proyecto de enseñanza educativo alternativo, luego nos contará más. Y vamos primero con nuestro espacio Despierta, donde nos centramos en esas niñas, adolescentes, mujeres, que, bueno, pues se salen de la norma y tienen esas altas capacidades. Se les conoce como cebras, no solo a las mujeres, sino también, no es una cuestión de género, pero muchas veces, pues entre ellas, ¿no?, se llaman así, esas cebritas que se diferencian del resto. Y voy a poner otro símil que me gusta mucho para dar pie a todo lo que queremos abordar hoy, ¿no? Y es como nacer águila, ¿no?, en un corral donde hay gallinas y ese águila pequeño se cree que es una gallina. Y luego, cuando va creciendo, pues dice, joder, tengo unas necesidades que no están cubiertas, me siento mermado, me siento frustrado, ¿no? ¿Y qué pasa? Tiene esto que ver con la superdotación, con las altas capacidades, con los talentos. Nos encontramos en un mundo donde, pues, se merma la capacidad de volar de muchas personas, lógicamente. Es una de las claves y, además, dentro del proyecto que comparto con mi compañera Victoria Campos, es una de las frases que nos gusta reseñar y de, si pudieras volar, no te gustaría saberlo. Al final es un poco el camino de la aceptación de cuáles son las capacidades de cada uno a nivel individual y que haya una plenitud en el desarrollo de esas capacidades. Entonces, sí, me ha gustado mucho ese símil. Bueno, ¿y qué pasa con las mujeres y con las niñas? Que, además del reto de ser mujer y niña en una sociedad muy de hombres, también tienen el reto de ser superdotadas, con lo cual más diferencia, más estigma. Sí. A ver, yo en consulta veo a menudo casos de padres y madres que meten al niño. Y yo siempre les digo, bueno, ¿y la niña? Y me dicen, no, la niña está bien, está integrada, es feliz, está contenta, está tranquila, no da ningún problema. Y eso, ¿qué tiene que ver para que sea una niña con altas capacidades? No, de momento, mientras no dé signos de problemas, pues, aquí nos quedamos. Entonces, claro, los niños a la hora de expresar la inquietud motora, por ejemplo, es algo muy característico. O si se aburren, pues, llama mucho la atención. Una niña se aburre y simplemente, pues, se aísla, se calla, desconecta en muchos casos y ya está. Y ya cuando llegamos a la edad adolescente, pues, simplemente intentan ponerse un burka mental y no destacar y mimetizarse con las iguales. Con todo lo que eso implica. Con todo lo que implica, excepcionalmente. Pero, a ver, ¿en un mundo de cebras se puede ser igual? Imposible, sí. Cada cebra es única y especial. Las rayas son todas distintas, son como huellas dactilares. Entonces, es imposible. De hecho, cuando llegan un poco más a la edad adulta, o llegamos a la edad adulta, es cuando sentimos, ¿verdad, Nieves? Sentimos esa inquietud por saber realmente qué es lo que falta para completarnos como mujeres. Siempre hay algo ahí que nos ha hecho sentir distintas, que nos ha hecho sentir que no encajábamos en los diferentes grupos por los que hemos pasado, que normalmente son muchos, y, bueno, solo las valientes de momento se atreven a dar el paso de identificarse. Y reconocerse y aceptarse. Y aceptarse, eso ya va después, lógicamente. Es uno de los grandes pasos que se puede dar, esa parte de aceptación, autoconocimiento y liberación, porque en el fondo lo sabemos. Desde hace tiempo no sabemos exactamente el qué, pero hay una intuición como que nos falta algo más para terminar de integrarnos como personas. Y eso condiciona la evolución, que en el caso de las niñas sí que hay rasgos evidentes y sabemos ver a las cebras, ¿verdad? Si los vemos desde el ámbito educativo y los profesionales que rodeamos a este perfil de alumnado reconocemos los diferentes perfiles, sí que sabemos observar esos indicadores que se presentan y en la mayoría de los casos en el género femenino se produce esa adaptación que ha hecho Teresa y está dentro del perfil de los niños adaptados. El drama que supone eso, además, porque lo que nos dice la teoría es que si no hay una estimulación correspondiente a nivel sináptico, ese alto potencial que se puede desarrollar adecuadamente y de forma natural se pierde. Y estando en estados de estrés y en estados de tensión, ese flujo necesario a nivel cerebral provoca que haya una pérdida de capacidad. Entonces, eso realmente es un drama, es una injusticia social a la que no podemos seguir haciéndole caso omiso. Bueno, padres, madres, docentes, estar al loro, porque igual tenéis a algún niño o niña en clase, ¿no? Y en este caso las niñas, que son las que pasan desapercibidas, pues para ver cuáles son esos indicadores que ya te están diciendo, oye, aquí hay una diferencia, aquí algo que hay que potenciar, que hay que acompañar y contadnos vosotras como especialistas cómo se identifican a esos que vamos ciegos en la educación. En el campo educativo, Teresa y yo estamos de acuerdo que es muy importante la formación, ¿verdad? Que el profesional que se enfrente o que quiera ser consciente y partícipe de la solución de este problema y este drama social, que realmente son las mujeres con altas capacidades, tiene que haber una formación previa. Y desde ahí tiene que salir el espíritu docente de querer mejorar la labor docente y tener unos buenos recursos formativos, solicitarlo, buscarlo autónomamente. Hay mucha bibliografía en la que te puedes basar para saber reconocer los primeros indicios. Muchas veces nos aferramos a tener un expediente, un informe psicopedagógico, a tener algo mucho más sustancial para confiar en nuestra intuición docente de pensar que hay algo más. Yo invito a los docentes a que no se esperen a eso, que sean capaces de buscar formación o información que la hay disponible y que ese enriquecimiento que puedan hacer de su labor docente al final confluya en que haya una atención de una necesidad real. Entonces, cuando aprendes esos indicadores y sabes verlos, yo invito a los docentes a que no se esperen a que nadie les dé permiso para hacer esa atención especializada. Claro, de hecho, es que está todo en la red. Quiero decir que esa información se puede encontrar fácilmente y formación también. Hay muchos cursos disponibles sobre formación en altas capacidades. ¿Qué ocurre? Que nos quedamos con los estereotipos, como siempre. Entonces, eso es lo fácil y es la salida cómoda. Pero, como bien ha dicho Blanca, debe existir esa inquietud por parte de las instituciones y de los docentes para saber identificar correctamente y no dar falsos diagnósticos o equivocados diagnósticos de trastornos o síndromes que no existen en estos niños. Simplemente tienen que ser apoyados y atendidos correctamente. Bueno, leyendo, preparando el programa, vi cómo algunos investigadores en este campo hacían alusión a cómo las niñas a partir de los seis años ya iban desidentificándose de la posibilidad de ser muy inteligentes y destacar por inteligencia cognitiva. Y, joder, ya parten de ese lugar de yo no voy a ser capaz de algo. Incluso ya en la adolescencia, cuando ya tienen que pensar, oye, ¿por qué carrera ha puesto? A lo mejor los perfiles más STEM, científicos, tecnológicos, dicen, pues esto lo aparto porque yo no voy a ser capaz, yo me tengo que centrar en otras cosas. Y seguimos tomando esos, bebiendo de esos estereotipos socialmente. Pero en el proceso, claro, dices, joder, pues si soy una niña, no me gusta jugar a muñecas, o sea, las casitas, a mamá y papá, me gustan otro tipo de juegos. Pero si los acompañantes, docentes, padres y madres no facilitan, pues lo normal es que esa niña se sienta muy frustrada. Diga, hostia, yo soy, no valgo nada. Date cuenta que solo el 35% de las niñas hoy en día son identificadas, del 100% de las niñas con altas capacidades. Por lo tanto, fíjate si quedan niñas fuera de la atención educativa. ¿Cuáles son esos indicadores así que puedan llamar la atención? ¿Se cumplen algunos parámetros o hay tanta diversidad en ese espectro de las altas capacidades que se nos puede escapar a cualquiera? Pues hay diferentes sectores o perfiles, pero en diferentes ámbitos. Una de las características que suele presentarse más en la educación primaria y educación infantil son los referentes al ámbito emocional. Entonces, vemos ahí una sensibilidad especial, un desbordamiento emocional muchas veces. Para los niños y niñas o niñas? En el caso de… En esto se generaliza bastante, ¿de acuerdo? Entonces, es un rasgo que no es tan definido a nivel género. Pero después, en la etapa secundaria se condiciona también por otra serie de acontecimientos fisiológicos que nos suceden a las mujeres en esa etapa, que tampoco se tienen en cuenta y que también influyen en lo que es nuestra salud psicoemocional con respecto al desarrollo de nuestras capacidades, que somos mujeres, somos cíclicas y el proceso hormonal influye también directamente en el desarrollo de esa capacidad y en el desarrollo de la gestión emocional. ¿Qué sucede cuando en la primera etapa o en la primera infancia tenemos niños que son muy intensos, que emocionalmente se desbordan, que empiezan ya a recibir esa información de que es incorrecto ese comportamiento, pues que vamos abonando el campo de esa idea preconcebida de que no es lo que uno espera que se deba de ser? En las niñas, precisamente, el estigma de la niña buena, la niña que se comporta, la niña que sabe ser madura, porque sí que es verdad que hay un dato de disincronía en el cual la edad cognitiva de estos niños no coincide siempre con su edad emocional. Incluso la edad emocional va por detrás muchas veces. Ese estigma de debo de comportarme porque es lo que se espera que una niña buena deba de ser, pero por otra parte tengo una marejada tan intensa adentro y muchísimos intereses, muchísimas preocupaciones que no están dentro de mi rango de gestión emocional. Es decir, tengo preocupaciones por la muerte, por la guerra, por la crisis económica, por la pandemia, porque es que mi abuelito no sabemos la enfermedad que tiene. Todo ese desbordamiento emocional necesita que haya una buena base de acompañamiento, como decía Teresa, y es lo que va a forjar después que haya una salud en la etapa secundaria. Yo, principalmente, atiendo a alumnos en la etapa secundaria y muchas de las cosas que nos encontramos, que es verdad que Teresa ha referido que no es bueno patologizar las altas capacidades, pero sí que es verdad que un mal abordaje del acompañamiento de los alumnos con altas capacidades, y aquí no hay género, puede desembocar en una psicopatología después, posteriormente. Y en el caso de las mujeres, tenemos datos que refleja la autora Carmen Sánchacón en su libro La maldición de la inteligencia, que el 70% de las niñas con altas capacidades presentan una psicopatología en la etapa de la adolescencia. Eso es muy grave y es muy importante, porque sí que se refiere al género femenino, porque nos suceden muchas cosas como mujeres al llegar a la etapa de la adolescencia, porque tenemos componentes hormonales, porque tenemos componentes de estima sociales, porque lo que se espera de una alumna en secundaria que te tiene muy buen rendimiento académico es que es una niña buena, pero no es una niña brillante o no es alguien que pueda demostrar algo más allá, es lo que se espera, eso es lo mínimo que tienes que hacer como mujer. Sin embargo, a ellos si se destaca en algún punto sí que se focaliza más en decir aquí hay un talento. Nosotros es como que lo tenemos de base y ellos es lo que les puede definir. Las chicas, normalmente también hay estudios que demuestran que las mujeres atribuimos nuestro éxito al esfuerzo, al trabajo personal, a la constancia. Es que me lo he currado mucho, o es que echaba muchas horas. Eso no sabes cuántas veces lo he escuchado de mujeres ya adultas, de las madres, de las niñas con altas capacidades de los niños. Y los niños, sin embargo, se atribuyen el éxito a que son muy inteligentes o que tienen un talento determinado científico, matemático, un potencial fuerte en alguna área. Entonces, claro, dado nuestro perfeccionismo, que eso tampoco tiene género, perfeccionismo y autoexigencia, lógicamente la mujer nunca va a pensar que se debe a su inteligencia, sino que ha sido su esfuerzo. Por lo tanto, pues nunca va a llegar al umbral que ellas piensan de excelencia o de superdotación, que para ellas es lo adecuado. Ser perfeccionista sí que es una cosa también muy asociada a las mujeres, porque parece que queremos ser perfectas para los demás. Y tendemos a buscar esa perfección, a ser complacientes, a querer gustar, a formar parte de nuestro entorno. La necesidad de sentirnos aceptadas por los demás. Pero cuando tenemos capacidades o cualidades, como es el liderazgo, es ser carismático, ser muy comunicativo, es organizar todo ese tipo de cualidades que se asocian muchas veces más a los niños, a los hombres. Y parece que una niña no puede dirigir, ¿no? Tú dedícate a jugar aquí con el grupo, somos todas amiguitas y estamos todas al mismo nivel. Pero a lo mejor una niña tiene dotes de liderazgo, ¿no? Y se le merma tanto el grupo de niñas como muchas veces los niños para quitarla. Y no, no, organizo yo. De hecho, la forma de definir ese liderazgo en las niñas es que es muy mandona. Sin embargo, cuando es un niño es que, míralo, es que es el capitán. Entonces, eso sí que se nos condiciona a la hora de... Ellos son capitanes, son campeones y nosotras somos mandonas, ¿no? Sabionda, repelente, cabezonas, orgullosas, ¿no? Antipáticas. Y ese mensaje... Porque cuántas jefas, las bordes. Las bordes. Cuántas jefas, que hay pocas, ¿eh? Hay pocas, ya mujeres adultas que son jefas. Y porque son firmes son antipáticas o bordes, ¿no? Claro. Y es que está mal, tal. Oye, pues a lo mejor es que... Y necesariamente por eso, porque se espera que una mujer sea mucho más dulce, más maternal. Exacto. Protectora. Exacto. Y las que no tenemos vocación... Al final, ese mensaje desde la primera infancia, de sentirte incorrecta toda la vida, termina teniendo consecuencias. Efectivamente. Entonces, la solución estaría en ese diagnóstico, ¿no? En esa detección temprana. Y en aportar referentes válidos a las niñas. Aportar referentes de otras niñas, que por suerte, pues, como he dicho antes, en la red está todo. Y hay muchas niñas que hoy por hoy, pues, están empezando a despuntar o empiezan a hacer noticias. Porque despuntar hemos despuntado siempre. Pero hay muy poca literatura. Entonces, en los libros de texto, ¿cuántas mujeres se nombran? En las noticias hoy por hoy, dirigentes, pues, hay cuatro. Es que hay muy poquitas. Y entonces, hay que aportarles. Por suerte, empiezan a haber ya libros también que hablan sobre biografías de mujeres que han conseguido cosas importantes en todas las áreas del conocimiento y de las artes, de los deportes, etc. Y entonces, pues, es un área muy importante a trabajar con nuestras niñas y adolescentes. Porque realmente la necesidad de sentirse parte del grupo es algo que es inherente a la adolescencia. Y, lógicamente, tienen que pasar por ese desierto de querer pertenecer al grupo, pero, sin embargo, por dentro saber que son distintas y atreverse a ser distintas. Ellas son conscientes de que hacen estrategias para modelar su conducta, para poder adaptarse, como, por ejemplo, disimular su inteligencia, su rendimiento, no decir lo que piensan. No son conscientes. No son conscientes. Es una herramienta de defensa que se da porque muchas veces aparece también con algo que se conoce como el síndrome del impostor, que ahora Teresa nos va a hablar un poco de ello, ¿verdad? Y esa sensación de no terminar de aceptar que eres capaz de lo que eres capaz. Tienes un locus de control externo, entonces todo es consecuencia de porque al profesor le caigo bien o porque es que me está mirando bien con estos ojos. Nunca es la consecuencia de un trabajo o de una capacidad o de una diferencia, incluso a nivel cognitivo, creativo, sino que siempre esa capacidad está focalizada de forma externa, ¿verdad, Teresa? Sí. Sí, a ver, el síndrome del impostor es muy común, tanto en niños como en niñas. Aquí tampoco hay género, pero consiste en que la persona que tiene altas capacidades, pues cada vez que… o cuanto más aprendes, más consciente eres o más te abruma el hecho de saber que te queda muchísimo más por aprender. Nunca te crees experto en nada. Entonces, por eso viene el nombre impostor, porque muchas veces te dicen, tú que eres experta en… Y tú dices, ¿experta yo? Pero vamos a ver, si tú no sabes lo de libros que me quedan por leer, la de estudios que quedan por publicar, por leerme, etcétera, etcétera. Y entonces, claro, eso, ¿la contrapartida cuál es? Es que si algo te sale con facilidad, tienes un talento innato y algo te sale fácilmente, como escribir, como matemáticas, como lo que sea, dibujar, pintar, música, no le das valor. Los demás dicen, vaya obra de arte acabas de hacer. Y tú dices, pero si… Ay, la última estima. La última punta en la nariz, esto no tiene mérito ninguno. Exacto, como no me ha costado, no tiene mérito. Como no me ha costado trabajo. Y ahí vamos por el valor del esfuerzo, pensamos que todo solamente tiene valor aquello que nos ha costado mucho esfuerzo. Efectivamente. El síndrome del impostor, además, lo que tiene es que se tiene la sensación de que estás engañando a los demás. Y tienes como un miedo intrínseco de que te descubran. Y es ese sentido, esa ansiedad de decir, me van a descubrir de un momento a otro. Y va a ser muy abrumador esa situación de que de pronto me van a ver como soy. Daros cuenta que estamos aprendiendo desde pequeñas. Qué exigencia, ¿eh? Que no podemos ser como somos, que somos incorrectas, que somos mandonas, que si conseguimos algo es porque somos así. Con lo que mola mandar. Con lo que mola mandar. Y con lo que mola ser diferente. Justamente. Pero la noticia, o sea, la información que recibe nuestro cerebro es que somos incorrectas, que somos incorrectas. Entonces, una vez que… Mola de mayor. Mola de mayor si lo has encajado bien. Pero es verdad que el camino es tortuoso y dramático. Hay que llevar cuidado con los mensajes. Es peligroso. Exacto. Sobre todo en estos cerebros que decimos que cognitivamente son capaces de analizar la información de una forma mucho más profunda que emocionalmente, por esa desincronía de la que hemos hablado antes, no estamos preparados para gestionar lo que nos supone. Entonces, hablamos de explosiones de manifestaciones en niñas que dices, es que es muy intensa, pero porque es capaz de analizar todo el contenido de la información que le está llegando y su sistema emocional no es capaz de gestionarlo. Y como no hay herramientas ni hay referentes o como no hay modulación, pues al final terminan presentando trastornos de la ansiedad, terminan presentando trastornos de la alimentación, mucha necesidad de control, de tener control sobre las cosas. Trastornos de la alimentación, por ahí, el perfeccionismo y la necesidad de controlar. Y la frustración constante, porque como el mundo no es perfecto, no se puede controlar todo. Os voy a leer aquí un poema con el que me he encontrado, que a mí estas cosas siempre me gustan, y es anónimo. No sé, el autor o autora, imagino que será una mujer. Y dice así, aprendí que mis necesidades no eran tan importantes como las necesidades de los demás. Aprendí que era mejor bajar la cabeza y pasar desapercibida. Aprendí a esconder mis habilidades si quería ser aceptada por los demás. Aprendí a no trabajar hasta el máximo de mis posibilidades, a riesgo de dejar de gustarles. Aprendí a no volver a levantar la cabeza en clase, a no preguntar, y si quería gustarle a los adultos, a no cuestionarles jamás. Aprendí a no prestar tanta atención a los detalles y que si lo hacía me verían rara. Aprendí a no salirme de las normas, a trabajar según lo esperado y establecido. Aprendí a fingir que los demás no podían herirme, aunque me sintiera muy dolida en mi interior. Aprendí que después de todo, no era tan lista como creía. Eso, respiremos profundo. Muy duro. El efecto camaleón de las niñas, superdotadas o con altas capacidades. Que recordemos que además tiene una incidencia directa en la pérdida de capacidad. Es decir, este estrés, esta tensión, esta falta de estímulos y esta situación de incomodidad hace que perdemos el potencial. Yo, aquí, a los que nos están oyendo y viendo, pero no se aprecia que aquí las cuatro nos ha tocado la fibra, ¿eh? Porque estamos aquí respirando hondo con los ojos ahí como lacrimosos. Pero sí, es que entendemos que es dramático y hay que darle una vuelta total en nuestra sociedad. Hacer un llamamiento a que los docentes se impliquen, se motiven y estén abiertos a aprender, a gestionar y acompañar a estas niñas y niños. Igual que las mamás y los papás. Y cuando un niño, pues eso, es movidito y puede parecer que algo diferente hay en él, vamos a ver también la hermana. Aunque no de problemas. Aunque no de problemas. Exacto, aunque no de problemas. De hecho, ayer, perdón, interrumpa, ayer precisamente di un informe a unos papás que no esperaban para nada que su hija fuera a altas capacidades. Entonces, esperaban que les dijera que era una niña normotípica. Y es una niña con altísimas capacidades. Y me dicen, pero es que no sabíamos en qué fijarnos. Y vamos a ver, toca el piano, toca el cello, habla inglés perfectamente, tiene inquietud por aprender más idiomas. Una niña con unas notas excelentes. Una niña que simplemente está desmotivada por estudiar. Ya solo por eso, pues no entraba en el estereotipo, en el esquema. Ese es uno de los grandes mitos que nos encontramos, ¿verdad? Es una niña que tampoco ha jugado con muñecas nunca. Claro. Uno de los grandes mitos que nos encontramos es que hay una falsa asociación entre alto rendimiento académico y altas capacidades. Porque tener alto rendimiento académico no implica que tengas altas capacidades y el que tengas altas capacidades no conlleva exactamente un alto rendimiento académico. Entonces, a la parte docente como formación siempre tenemos que hacer esa distinción. Hay un gran porcentaje de fracaso escolar en las altas capacidades. Entonces, no podemos hacer esa asociación tan libremente porque al final vamos a dejar fuera de esa visión a niños que son altas capacidades y que tienen una necesidad de atención específica que no están recibiendo. Simplemente porque hay ese estigma y esa asociación indebida. Sí, al final los grandes avances, y además necesitamos que en el mundo hayan cambios y avances y progresión, vienen por esos talentos. No podemos mermarlos más porque el precio que estamos pagando no solo ellos con el sufrimiento que les genera en sus vidas, sino como sociedad, pues que nos quedamos estancados y también mermados, ¿no? Mira, hay una frase que dice mi compañera Victoria que dice, una virtud no puede ser vivida como una condena. Al final esa distinción… Pero fijaos en todos los nombres, en los títulos de muchos libros sobre altas capacidades, ¿no? La maldición, de la inteligencia. Demasiado inteligente para ser feliz. Hay un montón de asociación entre que ser inteligente significa ser desgraciado y no es cierto. Se puede ser muy, muy feliz. En realidad es como se gestione, ¿no? Se reconduzca porque en realidad es un regalo. Es un regalo. Y ahí la función de los profesores, ¿verdad? Leticia, que también es del gremio, me parece que es muy importante la forma en la que vamos a abordar ese tratamiento y ese acompañamiento de estos niños desde el principio. Pues eso nos va a contar Leticia. Leticia, que ella es la fundadora y directora de la Escuela Libre Natura aquí en Murcia. Y es una escuela infantil, pero además es también fundadora de Cuatro Naranjos, una escuela con pedagogías activas. Y que nos cuente ella también ese acompañamiento donde ellos acogen, en las dos escuelas acogen la diversidad, lo acompañan intentando personalizar lo máximo posible esa guía. Y también con muchísimos materiales a disposición de los niños desde la naturaleza, estar en un entorno natural, con materiales Montessori, con acompañantes también formados en metodologías baldos. En fin, que llevan la riqueza a esa escuela y ellas y ellos están muy concienciados en que la diversidad es pura riqueza para crecer. Cuéntanos cómo lo hacéis vosotros. Mira, fíjate que todo lo que habéis dicho me ha emocionado muchísimo en muchas de las frases y en muchos de los ejemplos que habéis puesto. Porque en este tipo de escuelas, en las que yo formo parte principalmente, se parte desde el inicio, desde el minuto cero, que un niño entra con dos añitos, desde que, pues como las cebras, ¿no? O que veníamos tratando hoy, que todos somos especiales, todos somos distintos y todos somos totalmente seres independientes y especiales, ¿no? Entonces, partiendo de… y luego la necesidad de un aprendizaje emocional, ¿no? Tan básico para, sobre todo, de los cero a los seis años, ¿no? De una identificación emocional. Y antes veníamos hablando y os iba comentando que en este tipo de escuelas sí que se ve desde muy pequeño como ese talento innato que llevamos cada uno dentro, ¿no? Ya sea a nivel emocional, a nivel artístico, a nivel de expresión, a nivel de liderazgo, a nivel… Esas chispas que todos llevamos y que al final, al cabo de los años, pues nos van, nos van mermando, nos van anulando, ¿no? Y me he emocionado mucho con lo que has dicho antes porque yo ahora, de adulta, después de muchos procesos, de muchas cosas, me di cuenta de realmente que es que yo tenía una alta sensibilidad, ¿no? Y entonces lo que estabais leyendo de cómo dejé de ser, ¿no? Yo lo he tenido muy presente porque era como no tienes que sentir, no tienes que pensar esto, porque es que eres tú, que eres rara, que eres… y el mundo está en contra tuya y es que eres tú. O sea, todo esto, ¿no? Y desde muy pequeña es la importancia de decir no, no, todo lo que estás sintiendo es válido. Solo que tenemos que mostrar el camino de cómo lo tenemos que expresar de una manera sana para poder gestionarlo, ¿no? Y sentirnos bien con nosotros mismos, ¿no? Pero todo es válido, necesitas chillar, chillar. Yo muchas veces digo, madre mía, quien pase por aquí por la puerta de la escuela y escucha a un niño que está llorando media hora, pues lo necesita, llora. O sea, la diferencia es en el acompañamiento, ¿no? En que tú estés presente, necesitas llorar, yo te lo voy a respetar, estoy aquí, si me necesitas, estoy cerca y que me sientas. Y llora, descarga y elimina, ¿no? Tapar, como siempre sea el tapar, el tapar, el tapar, el no llores, no pasa nada, pero es que esto que te ha pasado no es para tanto. Bueno, que para mí sí es para mucho. Claro, no solo tapar es reprimir. Y eso es lo que hablábamos antes, hay una energía, una química que no se puede reprimir, que es que no es gratuito, no se va al universo, ¿no? Tiene que salir de alguna manera. Y si no sale de esa forma, aprendiendo a gestionar las emociones, va a salir somatizándose en conductas desadaptativas o a través de enfermedades. El cuerpo somatiza todo. Y me venía a la cabeza, perdona, Nieves, de una familia que no quería… Nosotros tampoco somos muy partidarias de los diagnósticos cuando los niños son pequeños, ¿no? Pero sí de buscar las ayudas necesarias cuando hacen falta. Entonces, pues, una familia que era como, no, yo sé que mi hija tiene altas capacidades porque yo la tenía, pero no quiero bajo ningún concepto, ningún diagnóstico porque yo lo he pasado tan mal por lo que se esperaba de mí, por ser una alta capacidad y lo que me han machacado, ¿no?, en el sistema por esto, que yo no quiero que mi hija pase por eso. Y entonces me ha resonado mucho todo lo que estabais diciendo, lo que se esperaba de ella cuando era pequeña y era como, bueno, pues, que ella que esté ahí y que se iba a crecer. Claro, esa asociación con el alto rendimiento, que nada que ver con la realidad. Claro, al final hay una cosa importante en eso que acabas de decir tan bonito y es que no podemos proyectarnos en la vida de nuestros hijos, no podemos apropiarnos de la vida de nuestros hijos y que quizá a nosotros si no hubiera cambiado la vida es saber antes que no éramos incorrectos, sino que éramos diferentes. Con lo cual, Teresa y yo sí que somos favorecedoras de que haya una detección temprana, pero no para estigmatizar, sino para acompañar y saber definir mejor cuáles son las necesidades de esos alumnos. Sí, es que aquí entran muchas cosas en juego, ¿no? Es que están preparadas las personas, orientadores, psicopedagogos, para hacer esa detección temprana. Claro, sí, yo quería hacer hincapié también en que… No, no, no lo están todavía. Y los docentes tampoco están preparados en educación, en el grado, pues tampoco se estudia eso, ¿no? Y muchas veces se ve, pues el que está por debajo que necesita mucha, mucha ayuda, pues se le ve con más claridad. Pero ese niño que está removido, que no para, porque en realidad está profundamente aburrido en clase, hostia, TDAH. Pues a lo mejor no. A lo mejor no. A lo mejor es que no lo habéis puesto con una materia. Casi nunca, ¿no? Y se le está medicando. Joder, ¿qué estamos haciendo con sus vidas? Entonces, no estamos preparados porque aquí estáis vosotras dos, Teresa y Blanca, que sí, habéis profundizado, habéis estudiado, lleváis mucho tiempo de experiencia y ya tenéis el ojo clínico para identificar, pero no todo el mundo está preparado para esos diagnósticos. Y hay que discernir cuando se da un buen diagnóstico de qué profesional viene y cuál va a ser el abordaje a continuación, cuál va a ser el acompañamiento, ¿no? Estamos hablando de pedagogías activas donde ese acompañamiento lo hacen muy cercano, muy personalizado. Pero, ¿llegamos hasta ahí de realmente saber por dónde tenemos que ir con unas altas capacidades, que es un reto para todos los que están a su alrededor? Sí, bueno, yo quería hacer hincapié antes, es como que no, que para nada estoy en contra de los diagnósticos, para nada. De hecho, al revés, está como un poco lo contrario, ¿no? Sí, no lo he dicho por ti. Lo que justo comentabas, ¿no? Cuanto antes tengas una ayuda que el niño necesita, pues antes puedes llegar, ¿no? Y también el que dar el miedo a la sociedad, a los papás, que tienen mucho miedo de ver lo que está pasando ahí. Y al final no pasa nada, que todos somos diferentes, todos somos especiales y vamos a ver qué pasa para poder llegar, ¿no? Y aclarado esto, sí que quería, respecto a lo que tú me estabas preguntando y hablando, en la escuela, es verdad que nos hemos visto con mucho, cada vez más, de niños que al final dices, como este niño tiene un talento especial en esto, en esto, en esto, en esto, ¿cómo vamos a llegar a él, no? Y en este tipo de escuelas creo que resulta también fácil porque no hay un límite, no hay una barrera, ¿no? Entonces hemos tenido esos niños en los que se han ido a un primero de primaria con un nivel, a lo mejor, de cosas de un tercero de primaria, pero porque no hay un límite, puede llegar hasta donde él quiera, ¿no? Claro. Y entonces, pues, y siempre con una guía, ¿no? Porque también comentabas que hay una alta descompensación entre lo cognitivo y lo emocional, ¿no? Entonces, como, vale, esto está aquí, no te voy a refrenar porque al final quiero que sigas avanzando y te apasiona y te encanta, pero esto hay que mirarlo mucho, ¿no? Y hay que acompañarte mucho y hay que trabajarlo mucho contigo, ¿no? Y que él sea consciente, porque son más que conscientes de que eso necesita una ayuda extra, ¿no? Pero eso, se da mucho porque avanzan hasta donde quieren. Oye, Leticia, vamos a imaginarnos que nos están escuchando, pues, docentes, madres y padres que no tienen ni idea de lo que son las pedagogías activas y vamos a contarles cómo, qué se encuentran en una escuela de este tipo, qué se encuentran en Cuatro Naranjos. ¿Por qué dices que no hay techo para un niño que está en primero de primaria y que puede avanzar y desarrollarse al nivel de competencias de uno de tercero? Pues, pues, que lógicamente hay un currículum, ¿no? Que, por suerte o por gracia, pues tenemos que seguir, ¿no? Y, pero, pero como que se respeta el ritmo de cada uno de los niños y cuando decimos el ritmo de cada uno de los niños, las contes normalmente nos vamos a los ritmos un poquito más lentos, ¿no? Pero no, es todos los ritmos de todos los niños y a todos los intereses, ¿no? Entonces, ellos son súper partícipes del proceso, de hecho, ellos son el proceso, no es el adulto el que lleva el proceso, el que lleva la batuta. Entonces, ellos son conscientes de qué objetivos, qué contenidos tienen este trimestre o este curso o qué es lo que están trabajando, hacia dónde tienen que llegar. Y se va haciendo a través de la motivación, no de materiales manipulativos, de que en el grupo todos los días es muy importante hacer una asamblea. ¿Dónde está el interés del grupo? ¿Por dónde puedo conectar con ellos? Entonces, pues, niños, por ejemplo, con altas capacidades o con un nivel o no tengan una alta capacidad, que en ese momento es que les llama muchísimo la matemática o la lectoescritura. Pues es que, en realidad, los materiales no tienen límites. Pero a ver, es que claro... Yo te lo veo muy claro. Tú lo ves muy claro porque estás ahí, pero yo desde fuera, ¿no? Si no supiera nada, me imagino, pues, una clase con pupitres, los niños sentados y una pizarra con un maestro, dos más dos, cuatro. Pero se aprende a sumar así... Pues son clases diáfanas, donde todos los materiales están expuestos como en estantería, ¿no? Ellos tienen acceso libre a cualquier material en cualquier momento. Eso. No hay... No es una clase estática. Entonces, el adulto... No hablamos de maestro, que son maestros. O sea, que no todos los niños están aprendiendo a sumar y a restar al mismo tiempo. Cada uno está con su... Uno con su tarea de matemáticas, otro con su momento de lectoescritura, porque le apetece en ese momento. Otro con ciencia, otro están terminando un trabajo del día anterior. O están con un proyecto común, que a lo mejor esta semana hay un proyecto que ha surgido del grupo y están trabajando en eso. Unos se salen al jardín, unos entran, unos salen. Entonces, pues... Y cada uno puede llegar hasta donde ese momento su cuerpo y su mente está preparado, ¿no? A lo mejor alguien desde fuera puede decir, qué rollo más hippie, ¿no? Aquí los dejamos muy libres. Oye, ¿hay límites? ¿Hay normas? Yo siempre digo que la libertad no funciona... O sea, la libertad y el libertinaje se confunden mucho. Y la libertad no puede funcionar sin unas normas. En la sociedad existen unas normas. Yo no puedo ir por la calle haciendo lo que quiera, ¿no? Hay unas normas de no cruzar la carretera, de no rayar los coches de la gente, de no hacer daño, de no pegar a nadie. Pues ahí igual, ¿no? Hay unos compromisos y unas normas. Ellos son totalmente libres mientras que respeten el funcionamiento del trabajo. Y luego, cada momento tiene su momento de concentración, momento de fuera, momento de descanso en el jardín y ya está. Oye, ¿y hay objetivos? ¿Hay exigencia para esos niños? Es decir, si ves que tienen una capacidad... Claro, es muy importante que haya un acompañamiento del adulto, una guía, ¿no? Como le llamamos, que al final es como... Está muy bien que a lo mejor un niño le encanta el arte, que estás pintando, pero acuérdate que todas estas tareas están pendientes, ¿no? Y que son necesarias que lleguemos ahí. Entonces, pues siempre hay un adulto que va... Luego, cuando son tan pequeños, primero de primaria no, pero a partir de un tercero de primaria sí que trabajan mucho ellos por sus compromisos. Entonces, pues tienen unos mandalas o tienen unos circulitos donde ellos tienen todo lo que tienen que hacer y ellos se van autorregulando, ¿no? Con el triángulo, por ejemplo, pues se van poniendo el inicio a la división, si está comenzado, si está en proceso o si está conseguido. El triángulo sería conseguido, ¿no? Ellos van viendo de todos sus compañeros de clase, pues todos los objetivos que tienen, cómo van avanzando, cómo voy avanzando ellos y en que entonces ellos mismos no necesitan que el adulto le esté diciendo, oye, mira a ver tú... Porque ellos se lo están viendo, están viendo que todos sus compañeros, pues vamos, esta semana han avanzado un montón y yo me he quedado aquí en esto, en este libro que me ha apasionado, pues tengo que poner las pilas la semana que viene, ¿no? O sea, que hay un cierto nivel de exigencia. Claro, un poco hay que seguir avanzando. Exigencia de acompañamiento, pero parte tanto de la escuela como de las familias, que son básicas. Pero a veces entendemos la exigencia como hay una imposición, hay que hacer esto sí o sí y si no, mal. O hay un castigo. No hay una imposición, no hay premio, no hay castigo, hay un buscar continuamente la motivación y cómo puedo llegar a este niño o a esta niña. Cómo puedo llegar aquí si no está llegando a este conocimiento porque no estoy buscando la manera en que le parezca interesante, ¿no? ¡Guau, menuda diferencia! Le habéis dado la vuelta por completo a la educación tradicional, donde es al revés, ¿no? Sí, y los guías, ahí, os estáis preocupando en motivarles, en seguir, en mantener la llama de la curiosidad, esa llama genuina de los niños, para que sigan explorando y desde ahí aprendiendo, ¿no? Continuamente. La base es esa y de estar mucho en diálogo con la familia, de a ver qué está pasando fuera, todo emocionalmente, a todos nos mueve mucho, ¿no? Y a los niños, pues, más o lo mismo que a nosotros. Entonces, también es muy importante saber qué se está moviendo fuera, cómo podemos acompañar dentro, o qué se está moviendo dentro para que las familias puedan acompañar fuera también. Y, y nada, bueno, se ve muy utópico, pero para mí es lo fácil, ¿no? Lo difícil sería el querer imponerle a un niño que aprenda a leer en un momento en el que su, o sea, cognitivamente no está preparado. Y entonces, pues, le estás creando ahí, su cerebro en ese momento, efectivamente, no está preparado. Entonces, le estás creando una barrera yo misma, yo misma, desde pequeña. Yo tenía un bloqueo con hablar en público con tal, porque a mí se me forzó ese proceso mucho antes del que me correspondía. Tartamudeaba, estuve yendo al logopeda, porque tartamudeaba. Pero era el miedo, ¿no?, escénico de hacer una cosa que por la que no se me sentía para nada preparada. Bueno, en esa utopía de los niños, que es maravilloso, somos madres, las cuatro, y tenemos hijos, y es maravilloso pensar en nuestras hijas. Que además son niñas todas. Pues, desarrollándose plenamente, ¿no? Imaginaos que esas niñas, ¿cómo serán sus vidas cuando sean adultas? Yo pienso en las mías y me da una envidia. La envidia es Ana. A mí también. De verdad, sí, ahora mismo están empoderadas, ¿no? Ellas saben que son capaces, saben realmente controlar el límite, ¿no? También. Pero que se ven capaces de todo. Y luego, ¿cómo valoran sus propios logros? De esto lo he conseguido yo, por mi propio esfuerzo. Y, bueno, pues, tan diferente, ¿no?, a lo que hemos... Y una última pregunta, bueno, por ver, ¿no?, dentro de estas escuelas, si se ve mucho la diferencia en el desarrollo de los niños y las niñas. ¿Cómo se aborda también eso? No, no. La verdad es que no. Sí que es verdad que hay ciertos cambios de etapa, de edad, que ahí sí se nota un poco, que es como nosotros le llamo, yo le llamo como una preadolescencia a los cinco o seis años. Ahí sí se meten un poco más, a veces, pues, en el que más están un poquito más los niños y las niñas con las niñas, un poco. Pero quitando ese proceso en todo lo demás, ¿no? Porque, bueno, es que se trabaja desde la igualdad, ¿no? Todo, o sea, es muy básico, ¿no? Y el respeto. Entonces, pues, no, te ves niñas que son trepadoras, que son fuertes, que son luchadoras, que te ponen a arreglarte contigo a trabajar el huerto, a la par que un niño que está jugando con el carricoche, con las muñecas. Y hay una naturalidad en eso. Y yo, por ejemplo, que estoy allí, ¿no? Ahora mismo estoy arreglando toda la escuela, ¿no? Ay, con el martillo, con los tornillos, con las maderas. Y al principio sí se quedaron un poco como, ay, pues, esto no lo hacía Pepe, ¿no? Que era un chico. Pues, ya lo hago yo porque yo tengo mucha fuerza también. Y ellas también, pues, déjame el martillo. Y se ponen, ¿sabes? Y ya con naturalidad. Leticia, arregla esto. Leticia, arreglalo. Lo que hablaba, te lo recéan. Claro. Y con toda... Nos dan envidia, perdona que te corte, nos dan envidia a nuestras niñas y el futuro que tendrán porque serán niñas ya empoderadas. O sea, libres ya lo son, ¿no? Pero en realidad yo doy las gracias a vosotras tres que también habéis abierto camino, ¿no? Cada una en el suyo habéis trazado puentes para poder empoderar a las siguientes generaciones. Y también soy referentes en este sentido. Así que, Blanca, Leticia, Teresa, nos vamos a marchar ya. Se nos acaba el tiempo. Se ha quedado corto, ¿eh? Se ha quedado corto, sí. Repetiremos, repetiremos. Y para finalizar, pues algo práctico, ¿no? Que podamos hacer. Teresa, ¿qué te parece algún mantra, algún pensamiento central que invitemos a las niñas y adolescentes, y mujeres también, a abrir la mente y a apostar por ser ellas mismas? Pues, a ver, algo que me repito y le repito a mi hija constantemente es que se atreva a ser distinta, que se atreva a ser diferente, que se atreva a conocerse y a aceptarse. Entonces, atrévete a ser diferente. Pues con eso nos quedamos. Os podéis repetir ahí, como a modo de mantra, me atrevo a ser diferente, me atrevo a ser diferente. Ojalá. Y disfrutaréis de la belleza de ser diferente. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Chung 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 chung. Chung chung chung. Gracias por ver el video.